Música No son las horas cuando estoy con ti Me encanta porque todo lo ves positiva Amo tus hogares y sus cicatrices Y en este tiempo donde te mantuviste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue vestir Lo único que se vamos por venir Que estaré contigo por todas mis vidas Recordar quién eres por eso y devolvías Por ti, a mí, no soy mamá Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan y soy mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete seguro Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios yo le quería No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras parece que no hay estrellas No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras parece que no hay estrellas Y si miras parece que no hay estrellas Y si miras parece que no hay estrellas Y si miras parece que no hay estrellas